Y a continuación revisemos los últimos sucesos ocurridos en diferentes partes del país que dieron lugar a investigaciones por parte de las autoridades. Estas imágenes captaron a dos sujetos quienes le robaron a una persona que se encontraba dentro de su carro en la ciudadela ferroviaria al norte de Guayaquil. Uno de los sujetos, según cuentan los testigos, al escuchar el ladrido de un perro que habría alarmado al vecindario, decidió ingresar al vehículo para que las personas no se den cuenta de lo que estaba sucediendo. Dos sujetos que se movilizaban en una moto ingresaron armados a un chifa ubicado al sur de Guayaquil y procedieron a sustraerse las pertenencias de los clientes. Según se observa en las imágenes, los sujetos les quitaron las cosas de valor a todos los clientes que se encontraban en el lugar. Uno de los antisociales antes de huir del local le quita a un niño un celular que tenía en sus manos. Este es el robo a un local de productos de fiestas ubicado en la ciudadela urdeza, al norte de Guayaquil. Las imágenes muestran el instante en el que un sujeto ingresa al local aparentando ser un cliente. Sin embargo, minutos después, se acerca hasta la caja, somete a la vendedora y logra llevarse todo el dinero de las ventas. Ni los niños están a salvo de la delincuencia. Esto sucedió en Buenafé, provincia de Los Ríos. Una niña con uniforme escolar caminaba con normalidad hasta que se percata de la presencia de un sujeto en actitud sospechosa. Cuando la pequeña ve que el antisocial se le acerca, intenta regresar en busca de ayuda, pero es alcanzada por el sujeto quien le quita una funda que la niña llevaba en sus manos. Luego de este suceso, la menor corre atemorizada en busca de ayuda. Meses después de haber permanecido en silencio, se reactiva el caso Big Money. En la siguiente nota les explicamos por qué. Una sala de la Corte Provincial de Los Ríos revocó la tarde de este martes el sobreseguimiento sobre Gabriela B. y la llana S. procesada por captación ilegal de dinero en el caso Big Money. Gabriela B. era la esposa del fallecido Miguel Ángel Nazareno, quien impulsó una red de captación de dinero, mientras que la llana S. era empleada de Nazareno. En abril pasado, el juez Carlos Bowen dictó sobre el seguimiento a favor de Nazareno, su esposa y su empleada. 300 uniformados de la policía se identificaron en la plataforma Big Money, según el ministro del Interior. La Fiscalía General del Estado presentó una apelación de diligencia que se abordó este martes. Según la Fiscalía, la sala de la Corte Provincial de Los Ríos revocó sobreseguimiento y llamó a juicio a Gabriela B. y la llana S. muerto de un Nasa y el sobreseguimiento dictado por un juez a procesados, ¿qué pasa con la investigación del caso Big Money? Ellas deberán presentarse de manera periódica y tienen prohibición de salida del país. La Fiscalía inició una investigación el 24 de junio del 2021, cuando el caso salió a la luz. En octubre del 2021 se inició una instrucción fiscal en contra de Nazareno, su cónyuge Gabriela B. y la llana S. Nazareno fue hallado muerto en abril pasado en la parroquia Amanguaña, en el suroeste de Quito. Semanas antes había sido visto en los parqueaderos del Ministerio de Defensa, en el centro de la capital. Días después, los mandos militares y el ministro de Defensa de entonces reconocieron que para que el ingreso de Nazareno haya sido posible, hubo la participación de militares en el tema. Enérgicamente se anunciaron investigaciones y sanciones. Y bien amigos televidentes, aquí hacemos un corte, pero sigan con nosotros en Alerta Roja, regresamos con nuestro final de impacto. No toque su control y quédese con nosotros. Y más adelante en Alerta Roja, no se pierda nuestro final de impacto. Un imprudente conductor se pasa un semáforo en rojo y provoca un aparatoso accidente.